Story time de cómo me enamoré del mejor amigo de mi papá. Pues resulta que mis papás estaban divorciados y cuando yo cumplí 18 años decidí irme a vivir con mi papá. Un día fuimos a una fiesta de cumpleaños y ahí fue donde conocí a su mejor amigo Kevin. Kevin era mucho más joven que mi papá pero igual ya tenía sus años. En la fiesta no platicamos mucho porque había muchas personas pero sí me di cuenta que él me miraba mucho a lo cual no le di mucha importancia. No mucho tiempo después me fijé que me había agregado su Facebook y obviamente le acepté la solicitud porque estaba bien guapo manas. Y casi instantáneamente me mandó mensajes y ahí fue donde todo se descontroló. Comenzamos a hablar muy seguido por mensajes, por llamadas, por videollamadas y como era el mejor amigo de mi papá iba muy seguido en mi casa. Pasó el tiempo y me di cuenta que me había enamorado de él y él obviamente de mí también. Así que decidimos formalizar la relación. Nosotros sabíamos que mi papá no iba a aceptar nuestra relación así que la decidimos mantener en secreto. Pero eso no nos duró por mucho tiempo. Mi papá ya sospechaba de que yo tenía un novio porque yo salía más de lo normal y ni siquiera tenía amigos. Pero él nunca se imaginó que con su mejor amigo, un señor que estaba más cerca de su edad que de la mía. Pero donde explotó la bomba fue una vez que yo salí a la tienda y dejé mi celular en la casa por accidente. Justo en ese momento cayó una llamada de Kevin y a mi papá se le hizo demasiado extraño que Kevin estuviera llamando a mí. Mi papá comenzó a revisar mi celular y ahí se dio cuenta de todo, que su mejor amigo era mi sugar daddy. Cuando yo llegué a la casa mi papá estaba súper furioso y como era de esperar se me corrió de la casa. Me dijo que me tenía que ir a vivir con mi mamá de vuelta porque no me podía controlar. Pues no, ¿verdad? Una relación a distancia no era algo que los dos queríamos en ese momento así que terminamos con la relación. Yo caí en una depresión bárbara. Y pues dejé de hablar con Kevin porque decidí que era lo mejor para mí y para mi salud mental y pues pasó el tiempo y me recuperé. Y ya andamos brillando más que el sol. Yo conocí a este niño en la escuela porque teníamos amigos en común. Este niño era muy extraño porque siempre me ignoraba, nada más saludaba a mis amigos y a mí no. Pero era algo que a mí no me importaba. Pero un día yo me quedé sola en la clase, entonces él se acercó y me comenzó a hablar. Lo extraño es que al siguiente día me volví a ignorar, nada más saludó a mis amigos y a mí no. Al poco tiempo me agregó a las redes sociales y comenzamos a hablar más seguido y también comenzamos a hablar más en la escuela. Mis amigos me advirtieron de que era un niño súper extraño y que me alejara de él, pero yo estoy bien burro así que no les hice caso. Pasó el tiempo y me di cuenta que me gustaba y yo también le gustaba a él así que nos hicimos novios. Al principio la relación era súper normal pero luego comenzó a sacar su lado oscuro. Era súper manipulador, posesivo y celoso. Siempre quería saber dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo. Pero la gota que rebasó el paso fue cuando me dijo que me secuestraría y que me ocultaría en el sotonado de su casa. Pero la gota que rebasó el paso fue cuando me dijo que me secuestraría y que me ocultaría en el sotonado de su casa. Y me contó que a su novia le había hecho mucho daño emocionalmente y que una vez le había asustado con un cuchillo pero que a mí jamás me haría daño. Y los videos que tenía en su teléfono eran de lo más inapropiado, tenía videos de personas hiriendose a sí mismas. Así que me armé de valor y le dije que nuestra relación no estaba funcionando, que éramos dos personas totalmente diferentes y que su lado oscuro me asustaba. Él por supuesto comenzó a hacerse la víctima y decirte que nadie lo quería, que iba a estar solo toda su vida y que sabía que iba a arruinar la relación. Y yo así de... Pues obvio carnal, te falta un tornillo. Obviamente yo sabía que nada más estaba tratando de manipularme, así que no caí en su juego y terminé con la relación. Él me eliminó de absolutamente todas las redes sociales y no volví a saber nada más de él. Y hasta el día de hoy no sé nada de él. Y story time de la vez que mi mejor amiga y mi novia me quisieron ver la cara de tonta. Bueno, me vieron la cara de tonta. Pues todo comienza cuando yo estaba en la escuela, a mí me gustaba este niño al cual le vamos a poner Pablo. Y pues tenía a mi mejor amiga a la cual le vamos a poner Erika. Este niño sí estaba bien guapo, pero tenía una muy mala reputación de que le gustaban todas y que habían dado con todas. O sea, el don Juan le decía pues... Pero a mí no me importaba y pues yo dije que no, yo voy a ser la que voy a domar el toro. Así que pues pasó el tiempo y nos hicimos novios con el Pablo. Y pues todos me decían así que no, ese niño nada más va a jugar contigo, ese niño no te quiere, solo te va a utilizar, te va a romper el corazón. Háganle caso a sus amigos, sus amigos saben cosas. Pues al principio sí todo era muy bonito, color de rosas, me sentía amada y aparruchada. Pero conforme iba pasando el tiempo, este niño sí iba cambiando, me generaba mi mensaje, ya casi no pasábamos tiempo juntos. En la escuela me evitaba muchísimo. Y pues yo sabía que algo raro estaba pasando. Y pues yo le contaba absolutamente todo a mi amiga, así que un día como que se hartó y me dice, es que ¿sabes qué? Pablo te está engañando con mi prima. Y yo ahí tipo, ¡EQ me! Pues nos quedamos en que mi mejor amiga me confiesa que Pablo me estaba engañando con su prima. Y yo impactada, hermana, yo estaba impactada porque me habían dado en el ego bien duro. Y pues yo así tipo, ¿por qué no me lo habías dicho? Y ella tipo, no, pues a mí no me correspondía decírtelo, es mi prima, yo no puedo quemar a mi prima. Y yo, hermana, se supone que soy tu mejor amiga y las mejores amigas se cubren la espalda. Y pues sí, tenía mucho coraje con Erika, pero con quien debía hablar era con Pablo. Así que fui y lo busqué y cuando la encontré le dije, ¿sabes qué? Ya sé todo, me estás engañando, pues nuestra relación se acabó. Y pues puso su cara de, ay compa, ya la regué. Y me comenzó a tirar su labia de, no, yo te quiero a ti, yo solo te amo a ti, nada más fue un beso, no significó nada. Y pues yo sí estaba bien mensa, pero era una mensa con orgullo. Y le dije, no sabes que yo no vuelvo contigo, o sea, ya no voy a seguir permitiendo que me veas la cara de tonta. Pero vuelvo y repito, yo era bien mensa, así que quedamos como amigos. Y como dicen por ahí, quedar de amigo con el ex es como criar a una gallina. Tarde o temprano te la vas a comer, así que no queden de miedo con el ex. ¿Eso es un tatuaje? No, es que eso no es de señoritas. Eso no es de mujercitas. Eso es de, de mujerzuelas de la cárcel. Aparte, ¿qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Una luna. ¿Qué? ¿Es un rito satánico o qué? Niñito, ¿sabías que hacerse de esas cosas en la piel es de gente sin autoestima? ¿Tú sabías? ¿No? ¿Dónde lo leí? En la Biblia. En la Biblia claramente dice, no, te tatuarás. ¿Tú sabías? No, claro que no sabías porque tú no vas a la misa del pastor, Miguel. No vas a misa. Y luego la gente te va a ver con ese garabato. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti y de esta familia? Van a decir, esa familia es de criminales, de vándalos, de prostitutas. En mis tiempos hacíamos otras cosas de gente sana. Éramos chavos sanos, ¿eh? No, no, como... ¿Qué? No, no, yo no fumaba mota ni me iba de fiesta con Don Carlos, el de la ferretería. Ay, por Dios. ¿Ah? ¿Quién te dijo eso, tu mamá? Hoy les voy a contar de la vez más extraña la que me ha terminado un güey. Todavía me da risa, pero en el momento sé de qué, qué pedo. Bueno, pues yo iba con este brother como un mes y medio. Total que llegué el viernes. Este güey era súper fiestero y yo para nada. Estoy súper antisocial. Entonces ese viernes como que de la nada, güey me deja de contestar. Yo como, pues, ok, pero está pinche vuelto abajo de un árbol o no sé. No. Pasó de que un día, dos días, yo y que güey, ¿estás bien? ¿Estás vivo? ¿Qué pedo? Y el brother nunca me volvió a contestar. O sea, ¿ya? ¿De que así? ¿Ya? Nosotros teníamos 19 años, entonces no vayan a salir con que estábamos chiquitos o algo así por eso. Y como dos semanas después, meto al WhatsApp y el hijo de puta ya tenía una foto con otra. O sea, yo no podía ni enojarme, yo solo estaba de qué. Y a mí me quedó mucha curiosidad de que güey, pues, ¿qué pedo? Entonces unos meses después, que güey, yo sí quiero saber qué pasó. Me mandé mensaje preguntándole a ver qué pedo. Hago parte dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!